¿Qué espera usted de los juegos Pereira-Bucaramanga y Junior Millonarios? ¿Cuáles de ellos están mejores o están similares? Es una pregunta que ya tiene muchísimas respuestas y vamos seguramente Martín a dar detalles de cómo llegan, cómo están estos equipos que rompen fuegos en las finales. Recordando que a la hora de la verdad todos deben arrancar de cero, porque se ha dado el caso que un equipo, por ejemplo, entró por el octavo lugar, pasó alguna vez con el Independiente Medellín y terminó siendo campeón. De manera que están, diría yo, listos en sus marcas para arrancar los ocho equipos. Bueno, Martín, entre tanto, hombre, te quiero preguntar algo. ¿Te acordabas de la Selección Sub-20 de Colombia por algún acaso, pues? Porque, no sé, la tenías presente. No, me elevé y se me olvidó, se me olvidó que estaba, me estaba elevado, no, no, siquiera, siquiera me traes el cable a tierra. Oye, qué buena diligencia, Hernán. Sí, ¿no? Bueno, ya aterrizaste, pues, es la pregunta. Sí, señor. No. Yo soy... En un aterrizaje forzoso de barriga voy llegando. Muy bien. Bueno, Hernán, entonces va un nuevo técnico, ¿no? Va un nuevo técnico. Director técnico colombiano. Él, en este momento, no estaba dirigiendo equipo. Su último paso había sido en la Alianza Petrolera, de la categoría A, ¿no es cierto? César Torres. Sí, es un hombre muy joven, relativamente, pues, 47 años, ¿cierto? Es egresado de la Escuela Nacional del Deporte en el pregrado de profesional en deporte y actividad física. Además, tiene una especialización en dirección y gestión deportiva. Me da la impresión, Martín, que no solamente César Torres, sino el anterior Héctor Cárdenas, también era egresado de la Escuela Nacional del Deporte en Cali. Sí, señor, y te quiero decir algo, Hernán. César Torres, que fue técnico de Cortuló, además, de Jaguares. Hay jugadores que se han formado con él. Portilla, dice, pues, que está en talleres de Córdoba. Sí, señor, que lo ayudó mucho. Hay varios jugadores. Robert Mejía, bueno, uno que era de Once Caldas. De todas maneras, a la larga, es un reconocimiento a la Escuela Nacional del Deporte, ya que en estos días se ha agitado a raíz de una declaración de Mayer Candelo, que decía que los técnicos colombianos, no era que fueran menospreciados, sino que no los tenía muy en cuenta. Pero yo quería agregarle a Mayer, muy querido, por cierto. Mayer, a veces los mismos técnicos se encargan, se encargan, por sus procedimientos, de desbaratar sus carreras. Los mismos técnicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a este señor qué puede hacer. Lo importante, Martín, es que él se enfoque en armar una selección sub-20 de Colombia buena y buenos jugadores. Ármela, joven, porque el próximo compromiso oficial es el suramericano sub-20, que se va a disputar, creo que a comienzos del 2025, en Arequipa, Perú. Ahí se va a conocer, pues, que tiene esta selección sub-20, ¿no? Jugadores ahí. Ahora, falta ver si sirven o no, o no sirven, Martín. Pues hombre, ahora hay que ver, porque esto va cambiando, ahora viene un nuevo sub-20, que viene de la sub-17. Ya veremos cómo han prosperado, cómo han evolucionado, si tenemos un nutrido pelotón, o no es así. Sí, mira, qué buen término, que se puede acomodar en varias cosas, pelotón. No, lo que te quiero decir es esto, lo primero que tiene que hacer, no es ningún consejo, ni ninguna directriz, pero me imagino yo, la lógica dice, como lo advierte Martín, él tiene que tomar la sub-17 última de Colombia. Y así, bueno, de estos muchachos, ¿quiénes sí son o no son? Y ahí empezar a buscar también, en los equipos profesionales, qué hay, qué jugadores hay en la sub-20, en esa categoría, o entre sub-17 y sub-20. No necesariamente todos tienen que ser de 19 años, ¿no es cierto? Sí, no, no, no. A eso iba Martín, no digo que estemos atrasados, pero ayer un jugador de apenas 17 años en Palmeiras marcó gol en la Copa de Brasil. Vaya, 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 ¿eh? Ese jugador, Estebao, Estebao, Estebao tiene una, ¿cómo era que le dicen Mesiño, en honor a Messi? Uy, no, pero ese apodo sí está muy salgado. Bueno, no sé si será Mesiño. Digámosle a Estebao, pero hay una declaración, y ese señor tiene por qué saberlo, Abel Ferreira, que es su técnico, hoy le pide a Palmeiras que no vaya a transferir a ese jugador en este momento, porque él dice, jugador como ese, no hay en este momento. O sea, él quiere retenerlo, porque es que ya están los de Florentino y compañía listos, ¿no Martín? A llevárselo. Sí, el Chelsea, el Chelsea quiere a Estebao, el Chelsea es el más adelantadillo, porque el Real Madrid está pendiente de otro jugador, de Mastantuono. Ah, sí, también es cierto. Y Estebao William es un zurdo por derecha, ya hay una oferta del Chelsea de 25 millones y medio de libras, esos son casi 30 palos de euros. Pero ¿sabes cuánto, Martín, sabes cuánto pide formalmente el Palmeiras? Palmeiras habla de 47 millones de euros. Sí, 47. Sí, bueno, resulta que es así. Primero 25 y medio, y luego por objetivo 21 palos, pero de libras. Eso viene a ser, digamos, después de hacer estas sumas, podemos estar hablando de 55 millones de euros. Bueno, y estaba hablando y opinando, un experto en ese tema. ¿Por qué? Porque una libra esterlina está a 1,17 euros. ¿Vio? Toca multiplicar por 1,17, que son cuestiones que Hernán la sabe bastante bien. No, y si tiene calculadora, porque está... Pero te voy a dar un detalle. Esos, el jugador completo, el nombre completo es Estebao Williams, ese es el nombre del Williams. ¿Así llama, sí? Estebao Williams. Pero díganle Estebao, es que lo de Mesinos no tiene presentación. Pero ve, Martín, esto es... Hacemos un término de esos cuando son agarosos. Ese es Chelsea. Angurrientos. Sí, sí. El Chelsea dijo, mire, yo les pongo 21 millones y les adiciono, dependiendo de bonos y cositas por ahí, otra platica. A ver si se acercan a lo que Palmeiras en principio pide, 47. Pero vuelvo a insistir, la opinión del técnico Abel Ferreira debe pesar. Y además, el Real Madrid, que ya conoce cómo es el tejemaneje de estas transferencias, toma el ejemplo de cómo adquirió a Henry. Acordate que a Henry lo dejan en Brasil hasta que cumpla los 18 años, ¿no es cierto? Lo mismo hacen con Estebao Williams. Le dicen a Palmeiras, si lo adquieren, téngalo allá y apenas cumpla mayoría de edad, viene para acá. Oye, qué locura, ¿no? Los brasileños, lo hemos hablado antes, zurdos por derecha sacan Hernán. Hay unos Marquiños, por ejemplo, que pertenece al Arsenal, que volvió a Brasil. En el Mineiro está Estebao. Hendrik puede ser zurdo por derecha, aunque Hendrik a ver lo ponen como nueve. Pero son muchísimos jugadores tipo Anthony. Anthony pues que se desvaneció, ¿cierto? Fernando, pero hay muchos de esos. Hay un media punta, ese es diestro, pero puede jugar. Es Pauliño, uno que está en el Mineiro también. Sí, pero volviendo al tema. ¿Ah, te saqué? Claro, me llamas en Pauliño, en el Mineiro. Ah, la embarré. No, no la embarraste, te embarraste que es diferente. Bueno, te has desviado en la vida, muchachos. No, lo que te quiero decir es que, volviendo al tema de César Torres, yo no sé si en la sub-17 de Colombia, la última, haya figurones, haya jugadores que uno diga, este muchacho, eso es lo que él tiene que mirar primero. Hay un pelado barrera. Bueno, entonces decir. Apellido barrera. Bueno, Torres, mirá al de apellido barrera a ver si tiene algo para decir, lo voy a incluir en la sub-20. Porque él tiene que responder por la sub-20, ¿no? No por la sub-17. Claro. Pero, como dice Martín, tiene que echar mano de esa cantera de la sub-17 a ver qué tenemos. Porque es que nosotros sacamos jugadores. Yasser Asprilla salió de una selección juvenil, ¿no es cierto? O sea, si hay jugadores que salen, pero en conjunto no. No tenemos conjunto, tenemos jugadores aislados que salen y Gustavo Puerta, perfecto, se fue, bien, listo. ¿No es cierto? Se llama Jordan Barreras, ¿no? Ese jugador. Bueno. En todo caso. Cualidades. Como a cualquier técnico que llega, no olviden ustedes una frase muy sabia que no sé quién la dijo. A los técnicos los contratan por buenos y los sacan por malos resultados. Este señor tiene tarjeta de crédito o tiene crédito abierto, el señor Torres, a ver qué empieza a hacer, conversar con quiénes, con Juan Carlos Ramírez, que es un técnico encargado. Él tiene que asesorarse bien, ¿no? Y mirar y preguntar e ir y mirar hasta que pueda decir, bueno, el grupo que va a jugar por Colombia es este básicamente, ¿no? Pero bueno, se le dio oportunidad, esto para Mayer, viene la oportunidad de un técnico colombiano. Bueno, Martín. Hola, Hernán. ¿Qué? ¿Volviste a aterrizar? ¿Ahora sí a aterrizar? ¿Puedo otra vez? Sí, y se me ocurre una pregunta para hacerte. ¿Cómo la estás pasando? No, pues aquí, por ejemplo, Daniel Tafur la va a estar pasando muy bien porque me dice, qué hermoso compás, como en el precio es correcto de doña Gloria Valencia de Castaño. Otro, Fabián Calderón, dice, no, por supuesto que Celia Cruz es única, legal y irrepetible, pero, por supuesto, Caridad Cuervo también tiene un grandioso talento. Con todo cariño. Pues te quiero decir que sí. Ah, y Lina, uy, mira, te voy a ceder esta petición de Lina León. ¿Por qué nunca ha invitado a Tito Rodríguez? Ahí te la dejo, pues, Martín. Uy, no, ese man si me lo dejan quieto. Uy, no, pero aprecien, oyentes, que le acabo de ceder que Tito Rodríguez lo presente a él en su espacio. No, eso es mucha elegancia. No, 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 estamos hablando ya de palabras mayores, un show. Muy bien. No, Hernán, la verdad es que yo he usado siempre... Palabras mayores es de Vélez, o la de nuestro colega. Sí, ya. Bueno, palabras menores, entonces. Bueno, sí. Hernán. En todo caso, Martín. Te dejamos a Tito Rodríguez, no sé si alcanzas a ponerlo hoy. Yo tengo un dicho, cuando un cantante de verdad tiene mucho carácter, mucho talento y a la vez fuerza, a la vez capacidad de emitir y de transmitir, de contagiar de emociones. Es un cantante que lo hace con todas las menudencias. Es un cantante que termino más. No, no. Mirá, creo que no dijiste que contó a las vísceras, pues, no. Oye, me contó a las menudencias, Hernán, en el caso de la cantante que has traído hoy. Carácter cuerpo. Exacto. En el caso de Tito, no necesitaba esforzarse mucho, porque él tenía algo extentorio en su voz, con solo emitir sin... Y vos no le notabas ese ínclito esfuerzo salvaje. No, no, no. Lo hacía desde su lugar. Es un talento. Vamos a hacer una pausa. Una categoría. Vamos a conocer cómo... Ah, no, eso es Brasil en el fútbol femenino. Martínez, o sí, no hay nada que hacer. A ver, Alejandro, novedades con esa selección Colombia en fútbol femenino. Hernán Martín, vea, sí, señor. Ayer se enfrentaron ante Argentina. El partido terminó uno por uno. Uno goles de Gabriela Rodríguez, que es la gran goleadora de la selección Colombia. Seis tantos en este suramericano. Y de Verónica Margarita Acuña, que fue el descuento de las argentinas. Colombia ocupó el tercer lugar del suramericano por detrás de Brasil, que está imparable en la ronda final. Doce de doce puntos posibles. Paraguay, que tiene siete unidades. Y Colombia también tiene siete unidades. Resta un partido para la selección Colombia, que se enfrentará a Paraguay el día domingo. Pues aquí realmente se juega en el segundo y el tercer lugar, porque ya Brasil es campeón absoluta. Eso será domingo nueve de la noche, transmisión por Caracol HD2 o RCN HD2. Eso por el lado de la selección Colombia sub 20 femenina. Pero también tenemos fútbol de la casa. El día, hoy comienza a propósito, el clásico capitalino, millonarios contra Santa Fe, siete de la noche. Partido bastante importante para el fútbol femenino. Deportivo Cali contra la equidad. Mañana tres treinta. Deportivo Paso Real Santander. Mañana también tres treinta. Y a las cinco de la tarde, Junior contra América. Eso cierra la jornada del sábado. El domingo, Alianza Contra Nacional a las cuatro de la tarde. Pereira contra Cúcuta. Deportivo mismo horario. Y a las cinco, Independiente Medellín contra Internacional de Palmira. América sigue siendo el líder con veintidós puntos. Le sigue Nacional con veintiunidades. Y el Deportivo Cali es tercero con diecinueve puntos. Muy bien. Hernán. Sí, contame. Titular Dubán Zapata y titular John Lucumí iban a estar enfrentados hoy Torino o Boloña. Ah, muy bien. No, te quería contar. Ayer me descrestó. ¿Sabes qué equipo? Vi el partido, el segundo tiempo del partido de Olimpíacos del Pireo. Uy, Martín. Tipo, si hay un jugador marroquí, el que hizo el hat-trick. Sí. Buen jugador. Y hay un jugador antiargentino bueno y un lateral brasileño buenísimo. Hernán, mira, ese jugador marroquí es el Cavi, que es un delantero de treinta años que jugaba en Catarse. El Cavi. Hay varios jugadores ahí. Hay uno que se llama Carmo, un defensa central zurdo, de casi dos metros, portugués, angoleño, que era del Porto. Está Rodinei, ese que vos conocés bien, lateral derecho. Muy bien. El lateral que era de Flamengo. Francisco Ortega, un lateral izquierdo que era de Vélez. Está Podense, un portugués que era del Wolverhampton. Está Hedse, el que vos hablaste del volante central argentino, ex Huracán. Y borra un volante central español que era de Villarreal, que mide uno noventa. Y borra su jugador altísimo, que tiene estatura de defensor central, pero es volante de marca. Muy interesante ese equipillo. Y no, acotación del técnico, que entiendo que es español también. Mendilibar. Perfecto, Mendilibar. El campeón ya de la Europa League. Martín. Ojo, ojo pues. Jugó Durán, John Javier Durán, le comentaron inclusive el penalti que erró el jugador Douglas Luis. Lo pateó bien, creo yo, porque la bola pegó en el vertical y se fue, o sea, ajustó mucho el remate. En ese momento ellos tenían esperanza de empatar, pero vino un penalti. Ah, eso quería notar, hombre, he visto últimamente en los partidos de Europa, y espero que los oyentes también hayan caído en cuenta, los árbitros pitan penalti, no consultan VAR, Martín. Los tipos están seguros de lo que pitan. Ayer el señor pitó los dos penaltis y punto, no hubo nada más que hablar. O eran clarísimos, o los hombres decidieron, no, mire, yo me la juego, es penalti, ya. Qué magisterio incuestionable. No, te cuento que ese árbitro de ayer, de ese, y estaba oficiando como visitante el olimpíacos, ¿no? Pero bueno. Qué autoridad más incontrastable. Si tienen un gore muy bueno los del Aston, ese Waukes, y le fue mal al arquero Olsen, el que reemplazó al Dibu, le empujaron cuatro. Claro que falta el partido de regreso, ¿no? Sí, claro. No, el Dibu hace mucho la diferencia, ¿oís? Sí, puede ser, sobre todo, pero el arquero lo quiso imitar, el suplente de él, en el cobro del penal, que empezó a bailar, a bailar, y tan, se tiró por un lado y la pelota en el otro. Son las enseñanzas de... El Ejemplo, ¿no? El Ejemplo, el Ejemplo, ¿no? Ahora... Qué belleza de intérprete Tito Rodríguez, me encanta con la rondalla venezolana, acompañándome. No, Tito, no, maestro. Tito es una locura, o sea... Sí. Además que tenía como esa actitud de puro cantante Big Bang, ¿no? No tenía necesidad de esfuerzo más, tenía una caja torácica buena, es lo que te digo. manejaba el aire muy bien, tranquilo el tipo. Bueno... Pero exacto, sin esfuerzo, él le salía la voz a cataratas. Bueno, Martín, te voy a contar. Pero no es de tu agrado mi crítica hacia... Ah, no, es que mira, parece que hay que hacer una pequeña pausa. Pereira le gana a Bucaramanga y Millos empata con Junior, dice José Alberto. Hasta ti, espero que no haya amaños contubernios. Bueno, Mateo, el mejor partido es Pereira, Bucaramanga lo gana Pereira. Junior Millonarios tiene mucha prensa y plata, pero poco fútbol. Hablame, de uno o de los dos debe ser. Jesús Peña, el partido top Junior Millonarios. Espero ver equipos que ataquen, ¿no? Fabián Calderón, el Bucaramanga parte como favorito, y Pereira se ha complicado mucho en los últimos años jugando como local. En Barranquilla, el partido tiene cara de cero a cero. Daniel Tafur, espero empate en los dos partidos. Liz Anganoy, espero que los equipos llamados pequeños saquen la garra. Jimmy Arles Parra, partidos parejos me inclino por Junior y Bucaramanga para mañana. Javier Barbosa, victorias locales, y errores del VAR, por supuesto. Daniel Builes, ojalá el Bucaramanga siga como llegó, pero estamos en el irregular fútbol nuestro. Jaime L, ver Pitar a Roldán, pues es como disfrutar un delicioso café por la mañana, leyendo la Ilíada y la Odisea. Juan Diego Moreno, Pereira, Bucaramanga, lo veo más parejo. Juego vistoso y atractivo. En el Junior Millonarios, creo que parte como favorito Junior. Además, y esto es cierto, Millonarios no contará con dos jugadores claves. Mazma, Calister Silva y Cataño. Julián Escobar, Pereira, Bucaramanga, el partido del semestre. Quiero que Bucaramanga gane su primera estrella. Inspector Gallet, con el perdón de los hinchas locales, creo que mañana ganan los visitantes. Matonox, gran programa. Diego Romero, Pereira puede ganar aprovechando su localía y plantel completo. Andrés Sierra, similares, dependen del objetivo. Bueno, no entendí. Miguel Ballén, Pereira, equipo fuerte del local. Macho polarizado, sin medio campo, Millos, dará ventaja. Pereira, Bucaramanga, con goles, ojalá los muestren. Luis Carlos Paz, Canchoso, el equis del Twitter, César Morato, Juan Paz. Martín, en el caso de los partidos de mañana, y vale la pena que inventamos un momento, hay que tener en cuenta esto. Bucaramanga ha resultado, sabes, buen visitante. no significa que sea ganador como visitante, pero es un equipo que pelea bien el empate como visitante. Ahora, Pereira, si Andrés Ibargüen, que creo que está disponible, y Darwin Quintero están bien, yo creo que el equipo tiene con qué. Mira. Lo veo más fuerte ahí. Tiene con qué atacar, digo. La última vez el Bucaramanga le ganó al Pereira en Pereira 2-1, goles de San Buesa, de John Córdoba, el gol del Pereira lo hizo Faber Gil. Sí. Y hay que decir que el mejor ataque lo tiene Pereira. Es cierto. 28 millonarios tiene un buen ataque y la mejor defensa de Bucaramanga con 10 goles en contra. Es muy poco, de verdad, muy bueno lo de Duhamel. No, el plan defensivo de Bucaramanga es bueno y está justificado en el número de goles recibidos. Y aprovecha las oportunidades para gol, no, es un campañón de una locura, está muy ilusionado por allá. Yo creo que habrá buena entrada para, bueno, en el de Pereira va a haber mucho público, pero no sé si en Sabanán. En Sabana de Torres hay Holgorio, ¿Y tiene que ver Sabana de Torres? No, pues en Santander. Y en Zapatoca también. Sí, pero para ver el partido. Y en Vez. Mira, te digo de Junior, veo que Cariaco entra, sale, entra, sale, no sé. A ver. ¿Cómo está el asunto? Vuelve José enamorado. Sí, es desequilibrante, ¿ya ves? Junior no le ha, Junior no le ha podido ganar a Millonarios, ni no le ganó en Superliga, por ejemplo, no le ganó en Liga. Dijo Reyes, el técnico de Junior, que no va a rotar mucho, va con los titulares, por ejemplo, dos partidos seguidos. Si hay alguno cansado, pues unos cambios hará por ello. Si hay un tercer partido seguido, entonces, pero él no quiere hacer muchos cambios, como hizo en este, en este primer, todos contra todos, porque como tenía compromisos, a veces cambiaba mucho el equipo. Entonces, Junior ya perdió contra Millonarios, 2-0, 3-2. Este semestre, Deiberg, canse dos semanas por fuera. Ataño Silva, como has dicho, no van, pues, pero están ahí Emerson, y Beckham Castro, está Jordana, está Leo Castro, para ir en ataque, y sigue tu estudio. No, estaba pensando, no tienen que ver, está eliminado Nacional, obviamente, pero habían dicho, no hace mucho, que iban a prescindir de ese volante, Robert Mejía, que me parece que lo hace bien, ¿no? Sin embargo, el Once Caldas, está pendiente, de ver si Nacional, hace uso de la opción de compra. Lo que yo tengo entendido, es que no está en los planes, de repeto, pero es lo que yo entiendo. No sé si será definitivo, ¿no? Sí, hombre. En Turquía, hace un tiempo en Turquía, él. Sí, ¿no? Sí. Y tiene buena pelota, media distancia, ¿ves? Lo que pasa es que, en Nacional, con la campaña que hizo, que se vaya cualquier, se pueden ir todos, o llegar otros, no sé, o sea, no hay cortapisa, ¿no? No lo vas a dejar ir, que mira, que no. Y si en su momento se fue, Kevin Mier, que era la figura, y lo sigue siendo en el Cruz Azul, pero, no sé, bueno. Martín, de todas maneras, mañana, Millonario Junior, que son los representantes que nos quedan en la Libertadores, espero que tengan, que hagan un buen partido, hombre. enamorado va a ser definitivo, enamorado por la derecha, además, ese campo le viene bien a él, ¿no? Además, que son dos, dos equipos que tienen, la condición de, sujetar las riendas de un partido, de manera hipertérrita. Bueno, no sé. Entonces, 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 yo creo que, es interesantillo. Yo quiero hablar, más sencillo, mira, mañana, Millonario sabe que, por el lado de enamorado, es el juego. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que Gamero incluya un lateral lateral y cerquita de él, Danovis Vanguero. Me da la impresión. Para que le hagan como una especie de escalonarlo en la marcación. Me imagino que es lo que pensará el pronto Gamero. Porque vos miras el plantel y le decís, bueno, Vaca depende mucho de lo que le pasen los compañeros. ¿No es cierto? Sí, señor. Deiber es otro jugador hábil, complicadísimo para el lateral. Pero no va a estar. No, no va a estar. No, por eso. ¿Va a estar Deiber qué? Caicedo. No va a estar Deiber. No va a estar. que no va a estar. No va a estar, no señor. Eso no es ventaja. No señor. No, no, entonces, con más razón, el juego del Junior debe ser enamorado Vaca. Esa es la pareja. Enamorado Vaca y de pronto, ¿qué? Cariaco. Es que Cariaco, ese Cariaco no ha podido, hombre, no es que le pasa a Cariaco, hombre. Pero bueno, sí, no, ¿verdad? Tienen condiciones. De esos jugadores que tienen condiciones, dice un hombre, ¿qué era lo que les pasa? Hombre, sobre eso, Martín, igualmente está en duda. Igualmente, sí. Quiero traer a colación una historia triste que le pasa a muchos exjugadores, no jugadores, exjugadores. Vos te acordás de un arquero alemán de apellido Imel, que fue la selección alemana, ¿no? La suplente de Schumacher. Sí, pero jugó también en el City, estuvo en la Premier, pues. Sí, en el Stuttgart también jugó. Ah, sí, no, y entonces otro equipo alemán. Ese muchacho hoy, es decir, es patético lo que el tipo dice. Está, mejor dicho, no, no digamos que en la ruina, porque, no, pero sí es muy triste lo que le pasó, o le pasa. Llegó a ganar mucho dinero, Martín, pero confiesa hoy, vivo con 1.135 euros de subsidios. No, calla ya. De ellos me tengo que gastar 573 en arriendo, me quedan 562. Al final del mes, generalmente, en mi cuenta corriente, hay dos euros. Y contó, yo llegué a pagar 10.000 euros mensuales de teléfono celular. Me gasté en plata para una novia en una Navidad, 26.000 euros. Pagué más de un millón de euros por mi casa. Hoy estoy en bancarrota. Hoy no, desde el año 2008 estoy en plena bancarrota. Está pasando los 60 años. Y ganó mucho. Y no cayó en cuenta que había que guardar algo. Y no guardó nada. Esta historia, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver? Hombre, esta es una historia de ejemplo para tanto jugador que hoy, con 35 o 36 años, sabe que está próximo al retiro y tiene que prepararse, ¿no? Haber disfrutado, pero haber ahorrado. Porque si no, Martín, con la pensión no va a llegar. ¿No te parece? Claro que ha pasado en algunos deportistas alemanes. ¿Te acuerdas de Boris Becker? Ah, el tenista, ¿no? El tenista también votó la plata por apuestas y juego. Encantaba el casino. Y esta historia que, que sí, de verdad, que es un arquero importante. Él ganó, él ganó, sí, ya sé, con el Stuttgart, jugó en Werder Bremen también. Estuvo en el... No, no, él tuvo carrera. En los años 90. Y él incluso en esa, hubo una Eurocopa que fue una locura. Acá en Colombia no la transmitieron a algunos partidos aquella vez, que fue la Copa de Europa de Italia, del 80, y en la final a Alemania le gana a Bélgica. Ah, el gol de Rubech. Sí, exacto, del obrero alemán. Exacto, el... Ahora es que te gusta un grandote, acabar ropa y un grandotote. El Rubech. Y con ese equipo tenía a Manitoukaltz, tenía a Briegel, tenía a Rummenigge, a Schuster, a Hansi Müller, a Alofs. ¿Te acuerdas que era un puntero izquierdo Alofs? Sí, un surto. De miedo. Es decir, bueno, me está diciendo que estuvo siempre rodeado de buenos amigos y compañeros. Hola, Martín, volviendo al cuento de Colombia, ¿por qué él es el dueño de la América, don Tulio Gómez o no? Es el dueño, ¿no es cierto? Digamos que sí, Hernán. Sí, dejémoslo ya de... Sí, no te pongas... Sí, es el dueño. Pero Tulio... Están bajes, insinuaciones. Están manejando, están manejando a la América como los almacenes en feria. Descuento hoy el 50. No, mañana traemos... Se puso a decir que van a salir siete jugadores. No, quizás salgan diez, es lo de menos. Pero que ella tiene un técnico que dentro de un mes dice quién es. No, Tulio, no te pongas... No, Alejandro Restrepo dicen, pero Alejandro Restrepo está trabajando. Tiene trabajo en la Alianza Lima, lo acaba de ratificar en la Alianza Lima, veo difícil que venga Restrepo. Bueno, puede ser, pero Martín, vos no puedes empezar a ilusionar a la gente como para disimular el mal momento, que voy a sacar siete, voy a traer tres, que ya tengo técnico conversado. Maestro, eso no parece que sea bueno. No. Si por los estropicios, entonces de pronto empieza a dar unas supuestas buenas noticias. Sí, él quiere dar, pero no las, si no las tenés confirmadas, no te pongas. Pero no saboreen las viandas antes de que sean abastecidas. Es decir, esto es lo que quiere decir, no te pongas la sopa si no ha hervido. Ve, hagamos una pausa. Es que mira Martín, continuando con el América, curiosamente un jugador, Eduard López, residió el contrato. Dijo que no. Invocó razones personales, otros dicen que será que hubo amenazas, que en todo caso el jugador se va, Eduard López del América. Y así como él, me imagino, bueno, ya Cardona, habían dicho que Cardona no seguía. O sea, al equipo le van a sacar jugadores en cantidad. Leis tampoco sigue, te acordás que ayer contamos que le iban a seguir en préstamo, no sé. Tú lo adelantaste. ¿Qué? No, no, si lo de ayer, ayer. Ah, sí. No, por eso te digo, yo no sé. Es mejor, si no tienes nada concreto, no te pongas a ilusionar a la gente, que ya pasó en el América con el cuento de Gareca, y ya pasó con el cuento de Arturo Vidal. Fue una decepción total, porque pusieron que sí, que viene, y no vino, ¿no? Ahora el nombre que están manejando, en el ambiente es el de Polilla de Silva, no sé si Polilla de Silva venga o no, pero yo digo, Martín, en eso hay que ser un poquito más serio, más moderado. no, es que en el fútbol no puedes salir con campanas al vuelo, pues, para que la gente, ahora, de vez se filtran ciertas noticias, pero pues que el mismo directivo salga con ello, para después que vengan cajas destempladas, y vengan las críticas. O sea, es que, yo no entiendo, ¿a quién es que vos le decís el ángel qué, el ángel blanco? A ver, el ángel del golf, Miguel Ángel Murillo, jugador del Real Cartagena. Muchachos, sí, pero poneme cuidado, el técnico Alberto Suárez, hizo una denuncia, él dice que, hinchas del Real Cartagena, se han dedicado a insultar, con términos racistas, a Miguel Murillo, goleador del equipo, ese muchacho tiene seis goles, es decir, Martín, decime, ¿en Cartagena no hay población negra? ¿Cierto que sí? No, pero eso, ¿qué es hombre? San Pedro Claver, fue el esclavo de los esclavos, y se ponen a un jugador negro, a insultarlo, coger, hombre, no, ¿será por copiarlo de Vinicius, pues? No, estamos llegando a la olla, completa, ¿o no? No, Hernán, sí, y pues digamos que, volvió Sandoval, no sé si Miguel Murillo creía jugando, porque Sandoval, ¿te acuerdas que estaba lesionado? Ay, pero es Sandoval Martín, perdóname la expresión, tiro al aire, yo no sé si eso no es, que juega bien. El Fajador del sudeste asiático, Cartagena le ganó al Barranquilla, en Barranquilla, 1-0, gol del Fajador, del Fajador llegado, del Fajador llegado desde la mismísima Tailandia, desde el reino de Siam. Bueno, este se inventó una, bueno, yo digo que ese jugador también está, es hora que el hombre certifique que tiene la calidad que todos creemos que puede tener, es que, esa es la otra. El Sama del Cali, porque es que estaba listo para el Medellín, ahora veo que para el Medellín no, como que no está seguro tampoco. No, entonces, no, y me, mira, y nos dejó, nos dejó, puede ser, como el ternero, ya, un poco de misericordia, el Fajador, el Fajador, no, ahora el mejor cuento, es lo que le puede, la sanción que le puede caer al Cali, ha caído caerle, calla ya, por lo depreciado, poneme cuidado, no, no, exacto, poneme cuidado, ah, ok, cuando se conoció, el caso de Gabigol, el positivo que dio, encontró la antidoping, el jugador, siguió entrenando, pero nada que ver con Flamengo, le dijeron, vaya, y entrenen por allá, tres cuadras, de por acá, no venga, resulta que el Cali, de buena persona, dijo, hombre, preciado, si vení, entrená acá, pues Martín, la FIFA, ve eso como, una razón de sanción, porque el jugador, se supone, que está sancionado, está suspendido, y no puede, hacer parte, ni en entrenamiento, pues nada, no puede, entonces ahora es que, viene, le viene multa al Cali, seguramente, ¿cómo te parece? una salción económica, ¿cierto? sí, claro, pero Martín, como los directivos de nosotros, no leen ni con los reglamentos, ni nada, y estaba el ejemplo de Gabigol, Gabigol se tuvo que ir, no sé a dónde entrenar, y cuando le dijeron, puede volver, se reintegró, pero entre tanto, no tuvo nada que ver Flamengo con él, ¿entendés? es como si, es como si el Cali, no, por eso, es como si el Cali, diera a entender que, ah bueno, está sancionado, pero tranquilo, quédese aquí, eso no se puede hacer, pero bueno, hola, Martín, y Harold es ídolo en el Cali, es ídolo con locura, ídolo está bien, pero hombre, pero por favor, es que no tiene, cierto, rigor, nada, poneme cuidado, Vicente del Bosque, esos de la Real Federación Española, también dijeron, nosotros estamos bien caídos, con el tema de los agudiales, pongamos a alguien decente, por eso, ya sé que pusimos, es Pedro Rocha peor, no, pongamos a alguien, un símbolo, una cosa, y entonces llamaron, y en eso le acertaron, a Vicente del Bosque, un señor, un señor jugador que fue, bueno, no tan gran jugador, más técnico, el señor de éxito, no, es que él ganó la Champions, ganó, fue campeón del mundo, campeón de vida, démoslo quieto, entonces le dijeron, don Vicente, necesitamos que usted sea el representante, de la Real Federación Española, en cualquier evento, simposio, congreso, usted es España, y él dijo, con mucho gusto, y no necesito sueldo, oí, punto, y él dijo que, a don Noren, que va a liderar la comisión de supervisión, normalización, y representación, creada por el Consejo Superior de Deportes, de la Federación, como última, ¿cómo estará eso adentro? en esa Real Española, y este, este nombramiento, esta invitación, la hizo el gobierno español, sí, el gobierno español dijo, mire, necesitamos poner un tipo, de prestigio, serio, honesto, y tiene que ser, Vicente del Bosque, punto. Al único que no le gusta, es a ese florentino, que ese sí, ah, bueno, a las atarbanadas, porque, hay unos audios, hablando pestes, de un señor, de un caballero, verdad, como, del bosque, es que lo que yo te lo he dicho, es que vos no me haces caso, es que tiene plata marranea, ese florentino, que tiene plata, cree que pues, no, pero lo cierto es que, acertaron, y te hago una pregunta, esta es la pregunta, Martín, ¿qué tal que el gobierno colombiano dijera, hombre, pongamos una persona, bien representativa, por valores, por ética, por trayectoria, a representar a Colombia, en este tema del fútbol, en cualquier parte del mundo, ¿quién pudiera ser? A ver, hay varios, los otros que se queden acá, con sus negocios, y sus vainas, hay que poner un tipo de semi, Iván Ramiro, puede ser, puede ser, sí señor, sí puede ser, tipo, no tiene problema, que serio, ganador, honesto, y ha estado, digamos, como, directivo, tiene capacidad, pues, conoce, el tema del fútbol, en todos sus ámbitos, esto pudiera ser, esto pudiera ser una salida, para mejorar la imagen, es que el fútbol, bueno, es que también Martín, yo te digo, esas reuniones de la Conmebol, es que se sientan unas joyas, de quién, de cine, unas joyas pitadoras, no, ellos entienden, bueno Martín, te confirmo, ¿cuál es el peor, para ti? No, 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 ya estás pensando, en cambio de llantas, te voy a decir, pero sin herramientas, un cambio de llantas, a mano limpia, oiga, a jugar, rosa en los dedos, marrón, en casa tuerca, espérate, antes, antes de la pausa, ayer comentamos, que el zaguero uruguayo, Coates, estaba, en la mira de River, y que, y que lo quería otro equipo, y que no hay que, pues no, más se demoraron, en airear, esas posibilidades, que el, Sporting de Lisboa, le dijo a Coates, mire, no, claro, le vamos a extender el contrato, un año más, o sea, que usted permanezca con nosotros, hasta el año, 20-25, y se cerró el capítulo, del probable interés, de equipos del sur, por Coates, él ganó siete títulos, ya con el Sporting, un momento, y ha jugado, treinta y un, treinta y un años, claro, y ha jugado, trescientos, y un cuenta, más de treinta y un cuenta, partidos con el Sporting, Martín, tenemos que hacer una pausa, por favor, ¿cómo te parece que van ya, quince minutos más, diecisiete minutos, Torino cero, el Bolonia cero, y ataca con todo el Torino, yo, bueno, tú me cuentas, porque estoy en el luto Neverton, tú sabes que lo mío es la Premier, sí, qué pena, lo mío es locura con la Premier, bueno, si no, está bien, tendremos información, y hay partidos también, en España, bueno, Martín, hombre, Besitas, un equipo turco, donde salió tu amigo, Fernando Santos, el técnico, carachas, sí, no, ahí se acabó el hombre, se puso bravo y se fue, el señor, bueno, están buscando en el Borussia Dortmund, a un, creo que fue jugador, Nuri Sahin, él es un zurdo, es asistente del técnico del Borussia, y ese es el señor que está, para llevar como técnico, sin embargo, él les dijo, mire, estamos en definición de Champions, depende de, si el Borussia se arrima a la final, seguiré todavía acá, si no llega a la final, volvemos a hablar, pero es casi seguro, que Sahin, sea el nuevo técnico del equipo turco, él jugó en el Real Madrid Hernán, volante, se lesionó mucho, sí, un zurdo alemán, pues, de ascendencia turca, turca, sí, y él fue ya técnico, ya él dirigió a la Antalias, por el equipo en el que se retiró en Turquía, él ya fue técnico de ese equipo, pero hoy en día es asistente, en el Borussia, sí, volvió a Alemania, y está asistente de Terzic, hay selecciones que uno en el papel dice, no, estos tipos tienen todas las de ganar, Inglaterra, la selección inglesa tiene, tres jugadores, demostrar inamovibles, uno, triunfa en España, que es Bellingham, el otro triunfa en la Bundesliga, que es Harry Kane, y el que triunfa en su país, en la Premier, es Bill Foden, que a propósito, Martín, el periodismo británico, lo eligió como el jugador del año, Bill Foden del City, ¿no? No, claro Hernán, es que mira, a mí me parece que este técnico tiene muchas herramientas, pues, para hacer algo mejor, mira, voy a jugar Pickford, Walker, Stones, él siempre pone a Maguire, yo no sé, o sea, la verdad, con Maguire es locura, yo no entiendo por qué. Ese es Sugar Ray, él tiene Sugar Ray. Sí, está Chilwell Rice, que es un jugadorazo de él, Bellingham, Foden, a Bellingham en la selección inglesa, lo van a poner un poco más retrasado. ¿Y Saka no va a jugar? ¿Saka no juega? Saka adelante con Kane y con Palmer, o sea, tiene un equipazo Hernán, Palmer es un crack, el que, no, es un equipazo. Y mira que hemos dejado por fuera, a Rashford, que no tiene entrada, en esa línea titular. Que no está en el mejor momento, ¿sí? No, por eso, pero uno con Bellingham, hijo que a Bellingham le hacen observaciones, de que ha bajado un poco su presencia en cuanto al gol, pero sigue siendo goleador en España. Entonces, tener goleador en España, goleador en Alemania, pues ya, y Foden, que no lo hace mal, gol si tiene ese equipo inglés, ¿no? Eso sí que va a estar bueno esa Eurocopa, Martín. Es un equipazo. Te cuento que hemos hecho esta semana como un balance de tanto jugador lesionado de selecciones, en el caso nuestro de suramericanas, por ejemplo, Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo que juega en el Brighton, muy bueno, que es de la selección ecuatoriana, se pierde la Copa América. Fue intervenido quirúrgicamente porque tenía molestias en el tobillo izquierdo y él es zurdo. Entonces, hoy en Ecuador, pues lamentan la ausencia y están buscando con quién pueden reemplazarlo. Pues reemplazarlo, pero pierden a Pervis Estupiñán, ¿oyó? Pues te cuento, Hernán, lo siguiente. Resulta que ese equipo podría jugar atrás con hincapié de lateral izquierdo. Al faltar Estupiñán, ¿por qué te lo digo? Tienen un gran central que lo quieren mucho en Europa, el Eintracht de Frankfurt, que es William Pacho. Ese es un central zurdo, Pacho. ¿Y Arboleda? Por derecha puede ser Arboleda también. El de San Pablo. Exacto. Y de lateral juega hincapié, que de hecho en el Leverkusen ha jugado en esa posición. Por derecha vemos, sí, claro, es zurdo y puede jugar de central o de lateral. Entonces sería el reemplazo en Copa América. Ángelo Preciado sería el lateral derecho, es el que viene jugando. Y está Moisés Caicedo, pues. Está Dan Franco, que juega en el Mineiro. Está Jeremy Sarmiento, que la rompe en el Ipswich, en la B de Inglaterra. Está grueso. Sí, recibimos tu información sin darnos escalofrío, pues. Está Enner. Enner. Pero yo últimamente me da la impresión de que está buscando Codemas, aprovechar a Borré. Yo no sé si está jugando Enner o está jugando Alarius. Creo que Enner ha tenido problemas físicos, pero, ¿sabes qué otro jugador? Hay que contar con este jugador que te digo, hombre, y además de lo de Jeremy Sarmiento, lo de Kendrick Paez. Ah, el juvenil, sí, Kendrick Paez. A mí ese jugador es de respeto, me parece que es un equipo de respeto. Bueno, no es que nadie lo va a ir a respetar, hay que jugar. No te voy a poner a... Ve, después de ese apunte... Me lo respetan. Sí, después de ese apunte patriótico, te quiero decir lo siguiente. También hay lesionados en las elecciones de Europa. Por ejemplo, en el partido de ayer fue Lucas Hernández. ¿Ayer fue? No. Lucas Hernández. Sí, el lateral... Que estaba jugando de central. Sí, pero estaba jugando de central también. Se rompió el cruzado que llaman Martín. Pierde la Eurocopa el miércoles. Pierde la Eurocopa. Lucas. Bueno, Lucas Hernández puede ser lateral izquierdo, pero ahí lo reemplaza el hermano, Teo, que juega en el Milan. Sí. O está Mendí también, ¿no? Mendí el de... No, ellos tienen, pero... Pero ese Lucas era pieza, me imagino que era importante en el sistema, ¿no es cierto? Lo que tú planteas es cierto. Bueno, si no te agradezco mucho. No, pues sí, porque... Y pues ahí van a los centrales de ellos. Pavard puede jugar de lateral derecho de central. Bueno, Martín. Puede jugar Klaus también. Te quiero decir que ese Xavi Alonso, eso, el tipo tiene... Alguien dirá que tiene suerte, yo no sé si tendrá suerte o cuento, pero lo tiene bien. Está a punto con la victoria. Es que le ganó al Roma en Roma. Que no le ganó, ¿no? Le ganó en Roma. Lo pasión, me parece. No, yo... Sí, tanto, pero bueno, lo cierto es que de Rossi, de Rossi, de Rossi, el técnico del Roma, ha dicho hoy, sin darle pena, lo que pasa es que los tipos corren mucho, los tipos juegan mucho, reconociendo que no tenían cómo contenerlo. Pero lo que te quiero decir es que se apunta, muy seguramente, falta el partido de regreso, que es en Alemania. ¿Cómo no? Se apunta a la final de esa Copa, Martín, también. A ver, está Roma, bueno, lo de Roma cero, Leverkusen dos goles de Wirtz, asistencia de Grimaldo, que ayer lo tuvimos en vivo, y Andrich, el otro gol, un golazo, Hernán de veinticinco metros, le pegó el derechazo y la clavó. Cuarenta y siete partidos invicto, la final de la Copa Alemana contra el Kaiserslautern, favoritos, y puede ser campeón de la Europa League, y ya fue campeón de la Bundesliga, Hernán, es apoteosis pura. En veinte días puede tener dos títulos más, y ahí sí, pues, ¿no? El delantero Boniface en estos días decía que cuando entrenan con Xavi Alonso y ven cómo juega, porque a veces juega ahí en algún equipo y está ahí metido frente a los titulares, dicen, es que jugar con ese monstruo, él podría seguir jugando. O sea, uno ve, el técnico de uno es mucho mejor que uno, inclusive siendo tan veterano, pues, al lado de un jugador, que eso los obliga, más los exigen. Qué buen ejemplo. Cómo me gusta. A veces tienes aciertos, Martín, importantes. Te quiero destacar. Cada seis meses, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero déjose. Pero algo es algo. Sí, con humildad. Sí, exacto. Bueno, tu humilde observación tiene enorme valor. Porque volvemos a la historia. Si los técnicos en el campo de juego, en entrenamiento, no muestran condición técnica y conocimiento del juego, los primeros en burlarse soterradamente de él son los jugadores. Te lo cuento porque está circulando un video de Carlos Tevez, el técnico independiente. Tevez fue delantero, ¿cierto? Bueno, era bueno. Y bueno. Entonces, el tipo les demuestra en el campo a sus delanteros cómo hay que perfilarse, cómo hay que buscar. O sea, el tipo habla con propiedad y le tienen que creer porque es que no es pintado en la pared, fue jugador, goleador, recorrer el mundo. Entonces, por eso te digo que a veces los técnicos que no conocen mucho eso o no han jugado, pues tienen esas dificultades, ¿no? Esa expresión tuya que ha hecho carrera de cacho adentro, ese era uno de esos. Ese tipo era bravo. ¡Oh, guapo! Bueno, porque estaba en el barrio donde viene el fuerte Apache de Jimmy y no era bravo. Eso no come ni de almuerzo, oiga. No, no, no. Bueno, pero... Él tuvo un accidente que se quemó siendo un bebé, o sea, y él está. Se quemó casi todo el cuerpo. No, y vos preguntás en Brasil a la torcida, a la hinchada de Corinthians y para ellos ese fue un jugador completo que después se fue para la Premier al West Ham que se fue con Mascherano, ¿te acordás? Y después ya dio la vuelta, pero ese es un jugador que jugó en Italia, no, pero es que además, Martín, es que el tipo te habla con propiedad o te enseña mejor en el campo con propiedad, cómo perfilarse a un delantero, qué hacer, cómo escaparle a la marca, en fin, me parece que eso sí es un plus que tienen esos jugadores de enseñar en el campo, ¿no? Porque además no solo era lo técnico en algún momento que podía controlar para rematar y tenía mucho gol, sino que tenía mucha fiereza. Mucho eres. Bueno, también, la fiera Gutiérrez, un saludo a la fiera Gutiérrez. A Carlitos, jugador del once caldas. De la fiera Gutiérrez. Porque se parecía a Cáceres. Y la fiera Cáceres. Sí. Bueno, Martín, hombre, no, los hermanos, fíjate qué bonito, los hermanos bolivianos sufren mucho en el fútbol. Ahora resulta que la Federación Boliviana, como desconfiando de los árbitros locales de Bolivia, dijo, no, estamos en finales de un torneo, vamos a traer árbitros chilenos. Y efectivamente, llevaron una terna chilena que ya dirigió el primer partido, falta el segundo en el título. Entonces, los árbitros bolivianos se sintieron menospreciados, ignorados, y ya pronostican o por lo menos auguran que harán huelga de protesta por la presencia, no por los chilenos en sí, sino por llevar árbitros extranjeros cuando ellos podían atender el campeonato. Aquí ni siquiera hemos pensado en eso porque no hay cómo traerlos. El universitario de Vinto contra San Antonio Bulobulo. Sí, una final rarísima. Una final rara. La Asociación Boliviana de Árbitros amenazan con huelga. Le dieron Cabero, Serrano, Molina y Lara. Cabero. Hay un jugador, espérate, jugador de la América, Cabero Matos, un peruano. Cabero. Ah, no fregues. Hace rato no digo ese nombre, Cabero Matos, así se llamaba. A mí siempre me impactó un apellido que tuvo la América en los 60, 70. Pla. ¿Quién? Pla. ¿Te acuerdas de Pla? Sí, una vez le pregunté a Pla. Aquí vino con el América, alcanzó a jugar con Secular, Paciencia Escobar y entonces le pregunté, Pla venía de Boca, de las inferiores de Boca. Y entonces yo, ¿no? Le dije, hombre, ¿y qué pasó con Boca, hombre? Digo, mientras esté Serratín, ninguno para allá. Ese Serratín se había quedado con el 5, con el centro medio del entonces, y eso desfilaba en suplente por todo. Nadie le quisiera. Era como Carrizo, ese Carrizo en el arco de River sentó a más de un arquero a esperar, a ver si de pronto le avance al centro. Arratín que lo expulsaron en el 66 y ese árbitro alemán que lo expulsó en un partido que creo que fue contra Inglaterra. Fue contra Inglaterra. Ese árbitro alemán terminó con Demencia Hernán en un manicomio. ¿Sabes cómo le llamaba? De apellido Kretlein. Sí. Kretlein. Es cierto. Sí. Es cierto. Y fíjate que terminó en un en un frenocomio. No sé, ¿no? Sí. Sí, Hernán. Y Ratín sí estuvo en ese mundial que fue. Eso fue famoso, ¿no? La expulsión de Ratín que fue injusta, pues. Sí, pero no había traducto. Bueno, ve la pausa, por favor. Hola, Martín. ¿Qué pasa con Luton Everton, señor Primer Tiempo? Pues, Hernán, a ver, el Luton empezó atacando, pero ha estado bien, bien, bien amparado el Everton. Ahora ataca a Leverton con un tiro de esquina. No hemos tenido, pues, un juego ni elegante, ni artístico, ni jugado en lienzo. No, es un partido machacón. Malo. Atención, viene el centro, cabezazo, rechaza el cobertizo, el tinglado de cráneos, amigos, intentaron espetar, incrustar, ensartar en el arco al arquero del Luton, con la pelota, viene el Everton. Atención, amigo. Te iba a preguntar, ¿está tapando Pickford en el Everton o no? Sí, señor, está tapando Pickford. Viene el centro, casi un gol, amigo. Va a venir el remate. Se salvó el Luton. En la línea, prácticamente, ha sacado la pelota. qué arquitectura táctica, megalítica, congruente, la que ha mostrado el Everton en los últimos minutos. Sí, señor. hay que preguntarle, estoy preguntándole por cuenta, ¿está jugando Calvin Levin en el Everton o no? Sí, señor, Calvin Levin. Calvin Levin. Tranquilo, tranquilo. Y tiene una tétrica concomitancia y coincidencia premonitoria, te puedo decir, porque viene asociándose de buena manera que puede terminar en un augurio y en buen pronóstico, ¿eh? Te entendí. Tiene una tétrica, yo soy una tética, no una tétrica. Calvin Levin. amigos. No, ¿sabes por qué te preguntaba por Pitford? Porque ese es el jugador que el Everton va a necesitar vender, transferir, salir del, por el tema del play financiero y todo ese rollo? Ay, Martín, hablando de eso, ¿qué es lo que pasa con el goleador del Girona de España? Dobrik, ¿es qué se llama? Ah, el ucraniano, ese es el gran goleador de España, sí, el nueve. Bueno, pero hay un rollo con él porque alguien lo denunció que en la operación, en la transferencia al Girona, hubo un fraude fiscal y que inclusive podrían sancionar al Girona, esa parte no sé, porque es que el Girona juega... Correcto, pero el Girona juega con con Barcelona, creo, este fin de semana. Sí, el clásico catalán. Exactamente, pero entonces ¿lo podría sancionar al Girona? Hombre. Pues sí, pues hombre, sí, sí, ahí, claro, porque eso fue en este verano se han descubierto unas, unas movidas, dice así, no sé, se dice exactamente, el señor Cusmín que pues salió a defender porque ha habido unas reclamaciones de irregularidades sobre el fichaje de DOVIC, pero Cusmín en estas declaraciones a un medio español pues dice hombre que confían que los organismos competentes de la UEFA ante los cuales se han hecho la reclamación investigaran si hay violaciones en tomar una decisión más justa, adecuada y que la Federación Ucraniana por favor le ponga el foco a esto para que se aclare. Muy bien. Vamos a ver si DOVIC sí, que hay ciertas irregularidades en la contratación de este jugador del TINITRO. Bueno, dos buenas noticias sobre jugadores colombianos. Una tiene que ver con Falcao García no por el equipo donde él va a salir del Rayo Vallecano sino porque tiene la opción parece muy firme de ser jugador del Inter Miami. A él aparentemente un equipo mexicano también lo iba a buscar pero yo entiendo que estando en el Inter Miami teniendo espaldas a Messi ¿sabes cuándo les puede hacer Falcao? Eso es cierto lo que tú planteas. está Suárez también ahí les tocó jugar con dos nueve ¿no? Sí, qué problema los dos nueve penal amigos a ver ¿de quién no? De Leverton parece que es penal para mí es penal lo agarró Hernán de verdad lo lleva a la casa oye penal señores para Leverton Atención Calvin Sí, Calvin Lewis lo va a cobrar yo creo ¿sabes? Yo también Observemos amigos están todos encendidos cuán impetuosos y vigorosos a cobrar amigos a cobrar el penal del fútbol faraónico de la Premier League que podemos observar pero ya el arquero del luto se va a quedar sin el subsidio sin el amparo de todos sus pertrechos defensivos porque enfrentará al mismísimo en este vaya, vaya, vaya me llama esa sorpresa Ashley Young Ashley Young cambió se va a pegar ah, se la entregó Ashley Young a Calvert-Lewin sí señor amigos de pronto estaba Martín has cabido en cuenta que últimamente esa es la maniobra ¿no? agarra la pelota el que no va a cobrar para que lo molesten nosotros y apenas vamos a empezar tomela tratando de engañar pero a ti se engaña a ese hermano avisora el entorno el ámbito y va verificando meticulosamente las medidas del espacio del mismo Marco y ya ha escogido seguramente y está forjando en su horno en su generoso maquín en su imaginación en su cocorota en su mollera ¿a dónde va a ir la pelota? va a Calvert-Lewin al marco y gal gal, 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 gal gal, 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 gal a todo el centro amigos galasa, galasa, galasa gal, gal de Leverton uno por cero al luto de visitante y la encopetada y borracha muchedumbre que está parapetada en las gradas circundantes lo disfrutan hay júbilo amigos porque les petó la pelota la petó sí Martín pero cómo le vas a decir borracha a los están ahí ligeramente alicorados así como pero bueno la tapa con los piecillos con los piecillos muy frío y la narración muy fría amigos es que estamos estamos con el Everton el Everton no tiene tanta hinchada en zarzal cambió el Tottenham sí no me imagino hay manifestaciones en la plaza sí es que iba a decir otro jugador colombiano a este sí le está yendo muy bien oíste Divercambindo volvió a marcar gol con el Necaxa al Querétaro y está seguro el Necaxa de quedarse con los derechos deportivos de Divercambindo que si mal no estoy está en ocho nueve goles ocho goles creo están ocho en ocho goles en ocho estado muy bien tiene un promedio bueno sí no se ha ido bien muy bien en el Necaxa le fue mejor que en Cruz Azul sí es que en el Cruz Azul no fíjate y eso que el Cruz Azul ahora dicen que está buscando pero no creo a Duván Zapata Martín está jugando Duván Zapata a propósito ¿no? sí señor es que yo estoy en otro partido ¿no? bueno yo te cuento que ese partido del Torino el Torino y el Bolonia está cero a cero en el minuto cuarenta ha presionado ha insistido el Torino pero nada no ha tenido mucha opción tampoco Duván Zapata está jugando muy bien ¿sabes quién? Lucumí está como marcador central no eso es mucho jugador hermano tenemos que hacer una pausa Martín a propósito de que el personaje pudiera ser la imagen de la Federación Colombiana de Fútbol me manda Mario Alfonso Zampallo tres candidatos Iván Ramiro Córdoba Falcao García y Wilmar Cabrera Falcao tiene buena votación pues votación no buenas apreciaciones Falcao pero no lo retiren todavía él todavía tiene fútbol si los otros dos están retirados claro claro Ricardo dice estamos de acuerdo en la mayoría yo creo que los personajes son Iván Ramiro y Orradamel Falcao no pero está muy bien uy que cantidad mira cómo la gente lo quiere muchísimo sí sí y además ha sido un ejemplo ese muchacho sí el muchacho ese sí ha sido mejor dicho nosotros tenemos algunos embajadores de adorno como el de Londres la joya de Roy Barreras y tenemos embajadores serios como este muchacho Falcao García ese sí es un genuino representante del buen colombiano ya entendiste sí y además la calidad es que es un monstruo es un deportista verdad con todas las letras caballero sí además habla si no monstruo 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 se enfrentará con el local Lorenzo Musetti en cuartos de final Galán se enfrentaba con el húngaro Marto Fusovic pero el rival del bumangués no se presentó lo que le dio el paso al colombiano el encuentro de semifinal será mañana a las ocho de la mañana Camila Osorio se impuso en cuartos de final del abierto de Cataluña en un partido espectacular frente a la polaca Magdalena Frech por parciales cuatro seis siete seis y siete seis muy largo Osorio avanzó a semifinales Angélica Bernal se encuentra disputando la copa Kemal Sajín en silla de ruedas esto es tenis en silla de ruedas la nacional derrodó a la británica Lucy Schuker por parciales seis uno y siete seis mañana volverá a tener acción en la natación y ojo a esto porque es el colombiano Gustavo Sánchez de la natación artística se consagró campeón de la prueba solo técnico hombres durante la copa mundo de natación artística disputada en París en el baloncesto se realizó en Miami el sorteo de los grupos de la FIBA America Sub-18 femenina en donde Colombia tendrá acción el quinteto nacional estará compartiendo grupo con Argentina el torneo se jugará entre el diecisiete y el veintitrés de junio este fin de semana Colombia buscará sumar al menos seis cupos a los Juegos Olímpicos de París en el atletismo del Mundial de Relevos tendremos acción en el cuatro por cuatrocientos mixto el cuatro por cien masculino cuatro por cien femenino y cuatro por cuatrocientos femenino y finalmente del boxeo le hablo de la selección Colombia que se encuentra concentrada en Italia preparando lo que será la participación de los pugilistas nacionales en el último clasificatorio a Juegos Olímpicos esta selección una vez termine el Prolímpico se quedará en Italia preparándose para las justas de verano Martín mira cómo es el fútbol de nosotros el Atlético Nacional que se ha equivocado rotundamente en los últimos años en la importación de jugadores extranjeros ahora dice que buscan a un delantero llamado Tomás Verón Lupi lleva cuatro goles en Copa Suramericana Tomás Verón Lupi eso es como es un delantero no es un nueve típico es como un el que acompaña el nueve o media punta puede ser yo creo que Nacional Nacional está obligado como lo que se supone por los grandes equipos a sacudir el mercado con un jugador si lo van a traer del exterior que venga a marcar diferencia que venga a ser jugador jugador y el Nacional no es que el Nacional voy a mencionar solo uno cuando uno trae a un tipo como Jorge Hugo Fernández marca diferencia pero traer a este muchacho yo no lo conozco pero no es que tenga pues un rol internacional destacado pero es que es muy difícil la competencia tiene 23 años y ha mostrado en la sudamericana dotes de enorme cuantía entonces ¿qué pasa? seis goles dos asistencias en catorce partidos en la en la sudamericana por eso te digo cuatro partidos en la sudamericana cuatro goles él se formó en Quilmes con Racing de Montevideo el equipo perdido tiene el mismo uniforme de Nacional de Medellín ese equipo igual Tomás Verón Lupi extremo derecho o media punta mucho gol gasten bien hombre para eso la tienen toda no pero es muy complicado traer este jugador este jugador lo quieren de Brasil no Martín estás hablando con mucho empresario no no te interesa este es un importantísimo para tu fin de semana el dólar en Colombia hoy quedó entre mil ochocientos noventa y ocho pesos y el euro cuatro mil ciento sesenta y siete por si no tranquilo danos danos para no recomendaros por ejemplo de una vez te anticipo mañana en la mañana en Colombia hay dos partidos claves para la Premier Arsenal que juega a las seis y media creo y el City que juega a las once y pico están en la puja por el primer lugar ¿no es cierto? sí señor entonces ¿cómo es? a ver Arsenal a las seis y media de la mañana va a estar despierto los sábados me estoy despertando a las cinco o cuatro y media de la mañana muy bien ¿vos a qué horas se despertaron los sábados? vos sos el propio para armarte teros y cosas a las cuatro y cinco de la mañana o sacarle de la vuelta no sabes que no tengo no tengo al French Poodle no con chaleco no French Poodle sí bueno vamos entonces a ver a las seis y media Arsenal Bormuth estoy listo listo para verlo Stuttgart Bayern Múnich a las ocho y media Borley Newcastle nueve de la mañana sí puede ser puede ser o Real Madrid Cádiz no hay cuarta hay una novedad en ese partido Martín perdóname Real Madrid Cádiz es casi seguro que Courtois tape en ese juego sí ya lo definió Ancelotti en los partidos de liga que faltan le van a dar chance a Courtois porque en la Champions seguirá tapando Looney ¿no? sí eso vi en las declaraciones de Ancelotti muy bien a las once y media de la mañana el sábado está Girona Barcelona o pueden ver también Manchester City Wolverhampton ese es el que yo voy a ver a las once y media de la mañana porque para mí tiene prioridad claro pero Girona Barcelona va a la misma hora sí así es por el lado de City porque también va a interesar mucho dependiendo del resultado de Arsenal ¿no? sí pero hay que hacer una salvedad importante al City le falta un partido o sea bueno pero en ese momento tiene un partido menos siempre siempre que jueguen o sea ¿qué pasa? el partido que le queda al City y ahí puede sobrepasar al Arsenal ahí puede ganar el título del City es cuando juegue contra el Tottenham ese partido contra el Tottenham además vos sabes que el Tottenham se está cayendo a pedazos eso será el 14 de mayo en Londres Hernán ¿sabes qué? sí ¿sabes qué? es que vi muy triste como un cara acontecido a Richarlison en el banco porque el tipo no lo pone no, él lo puso pero lo sacó porque no dio soluciones Hernán y es que el otro el sueco le dio mucho bueno no, de verdad que no el equipo se está cayendo Kulczewski tú sabes que yo sigo mucho ese equipo Brennan Johnson sí, no pero mira Marci no, pero espérate volvamos a la Premier es que para el City es importante porque cuando ellos jueguen ya saben el resultado de Arsenal el de las seis y media de la mañana se supone que Arsenal gana se supone pero si patina le queda listo de papaya el City el título City y Wolverhampton sí, porque además ahí si gana el Arsenal y el City gana pues queda igual punto no, queda creo con un punto un punto bueno es la cuestión ahí porque está el Arsenal con 80 puntos el City con 79 entonces ahí vuelven a quedar a un punto pero ya después cuando el City enfrente al Tottenham ahí van solos porque ese es el partido que le falta y el partido es en Londres y el Tottenham ya no es confiable bueno a ese equipo se le fundió el encendido mecánico con razón ahora si usa encendido electrónico este todavía con encendido mecánico se le apagó no no, hiciste bien buena observación es decir el equipo es antiguo punto bueno por la tarde no vemos nada pues en la tarde mañana a ver tú no sé te noto muy impaciente y quiero que guardes con postura carachas bueno entonces a ver en mi tierra un pájaro tirándole a las escuelas al revés bueno a ver Mallorca atlético a las 2 de la tarde no me seduce no vas a estar vas a estar en un tente en pie bueno acuérdate que tenemos al Pereira a las 5 de la tarde con Bucaramanga acuérdate señor Junior Millonarios a las 7 y 4 no pero ya a las 7 y 15 bueno sí perfecto Pereira a las 5 pero bueno dame un segundito y después de la pausa hablamos de la jornada para ver y vivir el domingo irónicamente Juan Pablo Gutiérrez me manda reflexión la imagen de la Federación Colombiana de Fútbol debe ser Margarita Cabello calidosa ella Gutiérrez Gutiérrez si fuera estaba lesionando estaba golpeado no pero creo que puede jugar 5 y media de la mañana entonces toca levantarse temprano bueno sí bueno a las 7 o Sasuna Betis no este clásico de Londres está bueno Chelsea West Ham o también está Brighton Aston Villa me veo Brighton Aston Villa el domingo ¿sabes? sí puede ser sí uy no este partido que viene es que todo decir es una falta de respeto la verdad es una cacheta Liverpool Tottenham a las 10 y media ese si hay que verlo maestro porque puede ser de los últimos partidos de Jurgen Klopp ¿no? no y para decepcionarse más o pero ya equipo de abajo lo apearon pero que pero que tal ¿cómo vas a decirle a la gente? no para decepcionarte más mira y ahí se te acabas de hundir hombre Liverpool Tottenham ¿qué se sirve? bueno sí porque Liverpool tiene a ver 75 puntos de tercero no está chavo hermano a 4 puntos del City al City le faltó un partido no chavo obviamente chavo a las 5 de la tarde Independiente Santa Fe en el Campín con el Deportes Tolima un guayao esas finales hermano un guayao me da guayao ¿por qué? tú sabes tú sabes Tolima muy bien ha venido en toda el gran regularidad toca esperar dos meses para ver a ¿a quién? a esas instituciones no pero qué tal este pensando lo que le falta no pues uy tan lejos que está diciembre no espérate después mañana a las 7 y media Once Caldas que viene frenado en resultados positivos aunque no ha perdido pero no gana empata empata Once Caldas reciben Manizales a la equidad hay que verlos no hay que verlos del domingo hay que verlos bueno ¿cierto? sí señor Hernán entonces eso es lo que veremos el fin de semana ha sido muy desdeñoso como despreciativo con ciertos partidos que no lo merecen así que me encargaré de de hacer la diligencia ¿no? observar también encendiendo todos los partidos para ver prodigios para ver otros no tan buenos partidos con ímpetu con vigor Martín hablando de ímpetus te quería contar lo siguiente hombre anda bien en Brasil hablo de equipos que tenemos que tener en cuenta Botafogo anda bien ayer jugaron Copa del Brasil ganaron mejoró a Fluminense si le está quedando de para arriba porque le toca salir a jugar con el atlético mineiro Martín que desde que llegó el argentino milito el equipo anda en resultados muy bien ¿oyó? si ha sido del agrado de no de los brasileños del mineiro no de propios extraños de propios pero sobre todo de extraños Martín por violencia sexual grupal ¿cómo te parece esta triste moda que se impone? nueve jugadores juveniles del Cobreloa chileno el equipo aquel que está radicado en Calama tienen que responder el hecho ocurrió en el 2021 hace tres años fueron denunciados y de los nueve ¿cómo te parece que estaban en pleno entrenamiento llegó la policía y le echó mano? dos están ya detenidos en pleno entrenamiento nada de cambiarse ni que las duchas no, venga para acá una vez nueve jugadores Martín mira son nueve cadetes a las juveniles le dicen cadetes y y dos más ah no y dos de esos nueve ya están en el equipo profesional ascendieron hubo suspensión inmediata y fue terrible la víctima lo denunció claro mirá que se hizo un balance inicial de los técnicos extranjeros que están en el Brasileirao son nueve te voy diciendo Gabriel Milito en el Mineiro está Artur Jorge un portugués en Botafogo que la rompe exacto Pedro ojo Junior uy Pedro Cauchinha en Bragantino Bragantino Pedro Cauchinha en Bragantino Antonio Oliveira en por en Corinthians está otro Petit que es el que va a llegar a Cuyabá de Portugal ah sí en el Polán está Bogboda argentino del Fortaleza está el Chacho Cogdea argentino del Internacional de Porto Alegre está por supuesto Abel Ferreira en Palmeiras está Luis Luis sube el día en Sao Paulo y pare de contar son los nueve técnicos extranjeros con una gran cantidad de técnicos portugueses que claro el idioma les facilita ¿no? ¿cierto? y acaba de sacar bueno hace poco el vasco sacó a Ramón Díaz y ahí queda un interino de apellido Paiva Sí bueno yo le digo Paiva pero bueno Paiva Martín vos sabés de un jugador tú has viajado entonces vos sabés de un pelado es que no puedo saber si es italiano es paraguayo es que un muchacho que se llama Rudolf Weber Verón es paraguayo que llega es paraguayo sí señor que jugaba en el Génova pues ese jugador lo dejó ir en la Olimpia y en la Olimpia Asunción claro lo deja ir porque pues no confiaron en que iba a tener tanto éxito y resulta que viajó Italia y la rompió allá y ahora dicen que podría llegar al fútbol brasilero o va a llegar y además pudo una plata grandísima para ser un joven 12 palos Hernán creo que va a comprarlo el Corinthians si no estoy mal 18 años el Corinthians ¿cierto? sí por eso le digo a César Torres están hablando de la selección al paso que vamos en esto las elecciones sus 20 son ya de viejos pues porque están saliendo jugadores de 17 18 16 años a ver ese Mastuantono no tiene 16 años 16 y pico 16 sí este jugador si es paraguayo Hernán es paraguayo si como no es paraguayo ve hay un jugador un jugador que fue un jugador Renato Gaucho o Renato Portaluppi un marrano apunta este dato tiene 51 tiene 51 victorias en 86 partidos de Copa Libertadores pasó al médico Ocho Uribe que quedó en la historia con 50 victorias claro en 116 partidos ¿no? Ocho a 50 pero en 116 Renato Gaucho 51 en 86 pero ambos Gaucho y Ocho Uribe están bastante lejos de los otros ¿oyó? ¿ah sí? ¿me? y el médico Ocho Uribe se ha mantenido rato ¿no? una locura de técnico ¿no? de América sí por una locura de Gabriel Ocho por si te interesa el libro de pases en España se cierra el 2 de septiembre ¿oíste? ni siquiera me avisaste sí claro hay un arquero uruguayo Ignacio Arroabarrena de Arroabarrena está en el a Oroabarrena de Portugal ¿qué es lo que pasa con él? Hernán que pues él sale libre ya en junio de 2024 y podría llegar no sé si lo están buscando Argentina me parece un grande ¿no? sí no el River Plate sí el River exacto es decir Armani va a seguir pero este como arquero vos dijiste que tenía 27 años ¿no? él tiene 27 vale un palo y medio y fue formado en Montevideo Wanderers es para Baratelli pues para sí pero sería el suplente de Armani pues arquero uruguayo en River de Arroabarrena Arroabarrena hola Martín ¿cómo te parece que hay dos jugadores con peruanos europeo-peruanos ¿no? los llamó Chemo del Solar un volante histórico del equipo del Perú los llamó para la sub-20 de Perú y resulta que tanto Mateo Pérez que está en el Bayer como Diego Cochen del Barcelona no quisieron ir a la selección pero van a sub-20 allá ya ¿en serio? prefieron prefieron quedarse por allá ese coche en ese arquero de las divisiones menores él nació en Miami Hernán ¿ah sí? Barcelona y el otro jugador es un jugador que Mateo Pérez Vinilof nació en Estocolmo papá peruano mamá sueca lateral izquierdo 18 años ex-Hamar videsuecia pero ¿sabes qué dice el papá de él? que no que no que a él a ellos no los llamó un Aiden que no que eso no fue así hermano entonces no sé hay un Dimi se directa ahí porque no sé qué va a pasar ¿cómo así se acabó el programa? ¿a qué hora? así vos te mantenés bueno tener reloj no tenés audifo no tenés nada pues hace rato se acabó se me pasa rápido se me pasa rapidísimo ¿qué experiencia tan agradable? no, no qué experiencia tan linda este es divino no, es un programa muy lindo la verdad que estamos haciendo un programa muy lindo a mí me cuando me dicen no es que estoy aquí en Colpensar esperando una fila de dos horas digo escúchenle por lo menos otros que es de dos horas y verá que eso es rápido les pasa Caracol Potas